¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos El día de hoy tenemos noticias muy 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 interesantes para ustedes y que les van a volar la mente por completo Hoy no me peiné, como pueden ver estoy despeinado, de este lado lo tengo más largo y estoy más corto Y eso fue porque me dio hueva, pero estamos aquí con todo el entusiasmo para hacerles su video Déjame peinando más o menos En este noticiero tenemos noticias tan importantes como Que Ninja está criticando bastante a Epic Games por el ban que le dieron al jugador profesional de Fortnite Que la comunidad de FIFA 20 ahorita está en un hoyo, están así vueltos locos porque hay polémica por un lado y por otro lado Y qué va a pasar con esto Y por qué Fortnite te estafó y por qué están arrepentidos de eso Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Gris of War 5 Este juego shooter que es una mamada Me encanta desde tiempos inmemorables Bueno, no, sí inmemorables, me encanta desde el 2 El 1 no me gustaba tanto Pero desde el 2 soy muy 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 fan de la franquicia Y justo ahora se cumplieron 13 años de toda la carrera que lleva la franquicia La verdad está muy padre Si tú nunca lo has jugado, te la recomiendo No te vas a arrepentir Tiene un multiplayer que está muy bueno ¿Y cómo sé que está muy bueno? Porque te tiltea Te tiltea al punto de que rompes controles, rompes cosas, rompes este póster, rompes todo Porque te estás harto de que te mueras Pero sigues jugando y así de adictivo es Entonces te lo recomiendo muchísimo Y para celebrarlo hicieron un nuevo modo de juego En el cual las armas son doradas y también tienen un daño aumentado Por ejemplo, para los que sí jueguen La pistola Voltock ahora te mata de un tiro, literal Así un tiro y te mueres También tienen cabezas como enormes, como airheads De Marcus y de Ram, todos los personajes Entonces está muy cagado Vayan a jugarlo y felicidades a Gears of War Patrocínense Nintendo como siempre saca cosas innovadoras y extrañas al mismo tiempo Nintendo es uno de los mayores exponentes de los japoneses en la historia Porque es el encargado de llevar al mundo de los videojuegos Cosas que nunca te imaginarías Y cosas súper bizarras Pero family friendly Pero en esta ocasión nos traen un juegazo Que la verdad se me antojó muchísimo jugarlo Qué mal que no está para este lado del charco Se llama Stretchers En este juego tomas el rol de dos personas Es una chava y un chavo Que son paramédicos Y van en su ambulancia Es como medio un open world Y tienes que ir a buscar a los que están lesionados Y darles un trato especial para llevarlos a la ambulancia E ir superando distintos retos Que parecen como de resbalón O de Ninja Warrior O de estos programas Que tienes que ir esquivando un chingo de cosas Tienes que ir saltando a otras madres Y cosas así Entonces está muy 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 cagado este juego Se ve divertidísimo Se ve que te vas a meter a unas emputadas Porque con quien estás jugando No lo va a hacer bien O se va a distraer y la va a cagar O lo que sea Es algo así Un juego estilo Overcooked Pero de paramédicos La verdad se me antoja Como no tienen idea Está disponible en la tienda de Japón Recuerden que la Switch pueden comprar En la tienda de Japón también O en cualquier otra tienda Así que si ustedes quieren Lo puedo comprar Aunque no le entendamos nada al idioma Vamos ahí viendo Y vamos jugando O juego aquí con Maura Que este es un juego que podría jugar 100% con ella Así que si quieren Díganme en los comentarios El DJ Avicii sigue sonando Por todos nuestros corazones Recordemos que esta persona Se quitó la vida hace no mucho Y pues todos lo lamentamos Él tenía un juego Por si tú no lo sabías Tenía un juego Que salió para Playstation 4 Es un juego de ritmo Que en el que revives sus canciones Y pues vas haciendo diferentes movimientos A un lado izquierdo A la derecha Te quedas en un punto Etcétera, etcétera, etcétera La verdad es que se ve bastante bueno Yo no sabía que tenía un juego Antes solamente estaba en Playstation 4 Pero ahorita están lanzando O relanzando el juego Para todas las consolas Incluyendo también a la PC Para que lo puedas jugar Todo el dinero que se va a recaudar Para esto es Para una fundación Que se llama Timberling Foundation Que lo que hacen es Dar una alerta A todo el mundo Sobre la prevención del suicidio Y como es un problema Que está muy latente en la sociedad Y como lo podemos prevenir Y darle importancia al mismo Entonces la verdad es una muy buena fundación Y aparte el juego se ve bastante bueno Se llama Invector Es de Avicii Trae puras rolas de Avicii Y es de ritmo Y la verdad se ve bastante interesante Si lo quieres comprar Bájalo No lo piratees Porque pues estás jodiendo una fundación No seas culero Ahora si llegamos al mero 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 guacamoleo Porque Estamos hablando de FIFA 20 Y de que se está armando Se está armando un desmadre Lo que pasó Estoy si ya no me acuerdo bien Que pasó wey Lo que pasó Es que un jugador Estaba jugando Para lograr Entrar en la Copa de FIFA mundial Que es la más importante De todo el año Y Como no entró Y hubo ahí un Un desmadre Porque se le desconectó La partida Cuando estaba jugando Y resultó En una derrota para él Por eso de EA Sports Empezaron a investigar su caso Tuvieron que tener acceso A su PC Y etc Y durante este tipo de cosas Descubrieron que había Un Discord Un grupo de Discord Donde había varios jugadores De la escena competitiva De los más grandes de todos Que todos eran de Norteamérica Donde Se ponían de acuerdo Para ver Quien se dejaba perder Y quien se dejaba ganar Y como intimidaban A otros streamers pequeños Que iban subiendo Para que no tuvieran éxito Aparte de arreglar los partidos Pues también arreglaban Convenios con marcas Y etc Entonces Se hizo un desastre total Estuvo muy cabrón Todo esto Y también Este güey dijo Yo estoy O sea totalmente fuera de eso Me metieron en el grupo Pero no participo en eso Y de hecho Si checaban los mensajes Y todo Y no está dentro de él Entonces Él dijo que este grupo Empezó como Un grupo de ayuda Entre todos ellos Para ir subiendo juntos Para decirles consejos Para ver cuando eran los torneos Etcétera Etcétera Pero poco a poco Se convirtió En una mafia En una magia del poder De FIFA 20 Y pues fueron atacando A otras personas Y consiguiendo cosas Solo para ellos Y arreglando partidos Entonces está haciendo Un desmadre Por parte de EA Sports Contra los jugadores Que están dentro del grupo Y quién sabe Qué vaya a pasar Quién sabe Si vaya a haber torneo Todos están muy 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 alterados por esto Así que pasemos A la siguiente noticia Que también tiene que ver Con FIFA 20 Que igual es un desmadre Porque Scott Fenich Es un jugador Que es muy muy popular En los streams Y aparte es bastante bueno En FIFA Y acaba de ser baneado De por vida Bueno de FIFA 20 Pero por toda la existencia De FIFA 20 No va a poder hacer nada Quizás en el otro sí Todavía no lo anuncian Es por tiempo indefinido Hasta ahora Pero le dijeron Que está súper mega baneado Porque estaba muy tilteado Este jugador es muy conocido Porque se tiltea Muchísimo Con cosas súper simples Y de la nada Entonces estaba jugando FIFA Estaba poniendo mucha atención Y le ganaron Y al final dijo Que el juego es una porquería Que está mal diseñado Que EA se debería de arrepentir De hacer esta cosa así tan fea Etcétera, etcétera, etcétera Lo que todos podemos decir ¿No? O sea es un tilteo normal Porque te ganaron Pero después agarró Una bufanda En el que viene el logo de EA Sports La tomó Y la escupió Y le empezó a escupir Y escupir, escupir Y empezó a decir que era una mierda Y no sé qué tanto Este video se hizo viral Y llegó hasta EA Sports Y le dijeron ¿Sabes qué güey? Una cosa es que no te gusta Cómo quedó el juego Que haya cosas desbalanceadas O lo que sea Pero otra cosa es que ya ofendas Literal a la marca Como lo hiciste Tan correcto Porque una cosa es expresarte Y otra cosa es ya faltar A lo respeto A la marca como tal Entonces pues Creo que sí lo hizo mal Aparte de FIFA Existe otro juego Muy popular Que también es de fútbol Y que de hecho juega El siguiente en Chupirado Y nos dice Hola Soy Tepito727pezgamer 3 temporadas En el top 15 del ranking En my club Hago directos Tutoriales Y ayuda para todos los peceros Para que superen sus límites Así que Por favor Vayan a ver a Tepito727pezgamer Porque se lo merece Ha estado en el número 15 del ranking Y pues se lo merece La neta Siganlo Lo siento Ok El siguiente tiene que ver Con otra polémica más Este sábado está lleno de polémicas Este tiene que ver con Blizzard Y un congresista Que dice que Blizzard es racista Blizzard es racista Porque admite conductas racistas Que no están bien Y en esta ocasión Estoy muy de acuerdo con ellos Creo que está mal Lo que están haciendo Hay un clan Un clan que está en varios juegos Que se llama The Enclub O The Enclave O El Enclave O como le quieran decir Este clan Es reconocido Porque tiene varios miembros Demasiado racistas Y también antisemitas Y recientemente Hubo un evento De World of Warcraft Donde Se tomaron un screenshot Un personaje Que tenía un traje blanco Muy similar A los del Ku Klux Klan Y era el de The Enclave Y atrás tenía dos esclavos Que parecen ser Afroamericanos Y uno se llamaba Jesse Jackson Como un activista Afroamericano Muy muy conocido Entonces El congresista Atacó a Blizzard Le dijo Que no puede permitir Estas conductas Y que al permitirlas Ellos también tienen Un grado de racismo Y estoy totalmente De acuerdo con él Creo que tienen que Banear este tipo de personas Y tienen que decirles Que los códigos de conducta Marcan que no pueden hacer Este tipo de cosas Y pues no hagan esas mamadas No sean racistas Están bien idiotas Y son eso Los usuarios de Epic Están reportando Un bugazo Que hace que pienses Que te estafó Epic Pero no te estafó Están teniendo varios problemas Con la red de compras Dentro del juego Y esto está afectando A todos Mira Si compraste el bundle De Darkfire No te preocupes Si pones el código Y no funciona Es un bug No te preocupes No te estafaron Quien te lo vendió Si te está dando Un producto correcto Bueno Espero que lo hayas comprado En una tienda Que sea oficial Y no a tu amiguito Que ya lo usó Y te lo está pasando Pero Si no funciona No te apures Están resolviéndolo Epic no te está estafando Parece que si Yo sé que parece Pero no Están diciendo Que tienen un problema Con esto Que lo van a resolver Muy pronto Y que aparte Te van a pedir Una disculpa Muy grande por esto Normalmente Cuando Epic Da este tipo De comunicados De perdónenme Pues aparte Te regala pavos Entonces aparte De tu Darkfire Bundle Vas a tener Algunos pavos Extras seguramente Y todos muy tranquilos Todos muy felices Vamos a la siguiente noticia Ahora si Tenemos la última noticia La última polémica Y la última cosa picante Del día Ninja Acaba de decir Que está Muy muy enojado Con Epic Games Por hacer lo que hicieron Dijo que lo están haciendo Pésimo Y que una cosa Es banear A un niñito Que está en su casa Y que está usando cheats Y lo único que pierde Con que le baneen la cuenta Es hacer otra Y usar cheats En esa también Pero Que al banear A un jugador profesional De la talla de Jarvis Le arruinas toda la vida Un jugador profesional Que ya no puede hacer nada Y está baneando de por vida Es como si le quitaras La vida O sea Si te quitaras El título A un No sé A un abogado A un ingeniero A un doctor Porque sin eso No puede hacer nada No puede ejercer su profesión Y está Varado en la nada O sea Literal Ahorita Jarvis Yo creo que está preocupadísimo Y está en el peor momento de su vida Y creo que no está tan mal Lo que hizo Porque lo estaba haciendo Con un fin de entretener Ni siquiera lo estaba haciendo En su cuenta oficial Y hasta hizo otra cuenta Para hacer esto Y él dijo que lo estaba usando O sea No es como que estaba ocultando Que estaba usando el cheat O algo así Creo Lo que sí creo Es que Epic Debería hacer una investigación Para ver si no usó nunca Ningún programa de estos Para su juego Normal Ahí creo Que sí deberían de banearlo Quizás no de por vida Pero sí darle una advertencia Porque Usarlo en el modo competitivo Ahí sí estás jodiendo A las demás personas Que están jugando legalmente Entonces En conclusión Ninja Está muy en desacuerdo Con lo que hizo Epic Muchos usuarios de su chat Le empezaron a decir Que estaba mal Lo que estaba pensando Y él se quedó En el plano que empezó Y a mí se me hace algo bueno Está bien que defienda sus puntos La verdad Los siguientes 10 segundos Son de alguien Que me cae muy bien De hecho es mi moderador Y es súper buen pedo Se llama Ángel Saavedra Y nos dice Yo agradecería a Jesus Games Por este premio Hola Durán Quisiera promocionar Mi cuenta de Instagram Donde subo ediciones Que hago mayormente en 3D Él es un gran artista Es muy bueno Les voy a dejar su Instagram aquí Síganlo por favor Es súper buen pedo Me ayuda a las moderadas Y también Me ha hecho Algunas cosillas por ahí No sexuales Así que pasemos A la parte de preguntas La primera La primera es de Joke483 Mixer Y me dice Hola Durán Si tuvieras la oportunidad De hacer una película De videojuegos ¿De cuál harías? Pues bueno Es una pregunta muy muy difícil Porque me gustan muchos videojuegos Pero creo que haría una de Pokémon Donde sí se pelearan los Pokémon No como en Detective Pikachu No estoy diciendo que no me gustaba la película Me gustó muchísimo Pero si hiciera una sí Pero de peleas Me mamaría Y luego me dijiste Vengo de nuevo Porque creo que no diste mi mensaje No tengo dinero para comprar tus 10 segundos Y quisiera que me saludes Y me mencionaras en el canal Vayan a ver a Joke483 A Mixer Por favor Se lo merece Pues data No tengo micrófono Te recomiendo que te compres uno Para que le pegues como yo La siguiente es de Rubén López D Y me dice Hola Durán Saludos Soy un gran fan tuyo Por cierto Haces muy bien contenido Y me gustaría que te suscribas a mi canal de YouTube Y me comentes Y también me gustaría jugar Fortnite contigo Ojalá Si se cumpla Y saludos al Rey Waffle Yo lo voy a hacer O sea te voy a agregar en Instagram Y ya vemos cuando jugamos Te saludo al Rey Waffle No te preocupes Y me gustaría que él también me comente en YouTube Eso si no te lo aseguro para nada Eres súper mamador Lo odio Bye La siguiente es de Joaquín 11-08 Y me dice ¿Qué ves en el enchufe? Salúdame que el viernes 8 de noviembre Es mi cumpleaños Y no quiero que te demores un año en saludarme Me divierto mucho con tus videos O sí o sí Pues Qué raro Literal Esta pregunta la escogí al azar Y me salió literal el 8 de noviembre O sea hoy es 8 de noviembre Que el día que estoy grabando este video Así que espero que te la estés postando muy bien Ya te dije por chat Que mañana va a salir tu video Y espero que te la pases bien Que te diviertas Que te compres algo bonito Y que comas muy 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 rico No me mandaste un patito Y me pusiste Me llamo Joaquín Soy de Perú Por si no te diste cuenta Si te saludé por tu nombre O al menos dame un corazoncito Ya te saludé Le doy corazoncito Y felicidades Pero nada Esas fueron las preguntas del día de hoy Espero que te haya gustado el video Y espero que te hayas entretenido Por favor Sígueme en Facebook Es una nueva página que estamos abriendo Es una nueva red social de WF de Juegos La verdad tengo pensado subir contenido ahí Que no subo acá También tengo una cuenta de Twitter De Twitch Y de Instagram Sígueme en todas Si me quieres ver Si no Que poca madre Y te amo Te quiero Te veo en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!